qué tal amigos amigas buenas noches buenos días buenas madrugadas esto es una emisión más de por la banda de la jornada número 8 yo soy Joro y antes de iniciar vamos a saludar al buen Carlos Carlos cómo estás qué onda Joro qué tal amigos pues ya ves aquí andamos aquí para platicarles de lo que sucedió en la jornada 8 de la liga MX que ya se jugó bien rápido se está pasando este torneo se está pasando de volada sí Carlos ya ya se acaba de jugar y pues yo creo que de una vez ya lo terminamos no que le den el título al Toluca sí me cree que sí eh dijo y la neta sí fue medio no fue medio fue completamente descarado lo que pasó ahí en ese en ese encuentro pero pues si quieres vamos ahí este a platicarles rápidamente cómo quedaron los resultados de de esta jornada cómo ves Joro sí Carlos échalos ahí este los resultados patrocinados por Fernando Hernández me cae que sí pues el primer partido que abrió esta jornada fue el del Querétaro recibiendo al Atlético de San Luis ambos empataron a un gol luego el Necaxa cae en su casa dos a uno frente al Monterrey que ahí la lleva estos rayados después el Puebla obtiene y saca un resultado bastante bueno un empate a tres allá en la frontera más perra del país quedan empatados a tres con los Cholos de Tijuana luego el Mazatlán da la sorpresa esta jornada le gana tres a cero a un León que de plano no se apareció allá en el estadio y pues nomás se comieron tres pepinotes y otros que también igual se comieron tres pepinos fueron los del Pumas que pierden ahí enfrente de las águilas de la América ahí estas águilas como que ya quieren volver a a alzar el vuelo luego el clásico Tapatío queda empatado a uno ahí las Chivas y el Atlas pues todo regular son el el partido la verdad luego el árbitro gana tres a dos al Cruz Azul digo el Toluca gana tres a dos al Cruz Azul ahí en este encuentro donde hubo demasiada polémica ahí en una en una jugada que fue la que le dio la victoria a estos ya los rojos del Toluca luego el último partido el que cerró la jornada fue el del Tigres que le gana dos a cero al Santos y pues ahí hubo un partido que no se pudo jugar porque pues la estrategia de abrazos no está funcionando y pues el Juárez no pudo celebrar el encuentro que tenía allá en casa en frente del Pachuca entonces pues ese partido queda pues todavía sin definirse entonces pues hay que estar al pendiente a ver qué día lo reprograman si qué día lo reprograman Carlos ahí lo que te iba a decir antes de hablar de la polémica del partido la verdad pues una cosa es la carrilla que traigamos en contra de este equipo de Ciudad Juárez y otra muy diferente la situación que están viviendo allá en el norte del país la verdad yo sigo sin palabras digo conmocionado porque no puedo no puedo creer tanta tanta maldad en el ser humano de plano así de parece que estuviéramos viviendo en una película de terror pero pues bueno mínimo en una película de terror se justifica no hay un guión y así a final de cuentas los buenos siempre ganan aquí no aquí los malos siempre se están saliendo con la suya pues sí desgraciadamente está tuvimos un fin de semana bastante horrible se vivió realmente el infierno aquí en la en la en el país y pues bueno pues ahora sí que ahí esperemos que si hay gente que nos está escuchando de allá de Ciudad Juárez pues que estén bien que no hayan este pues que no hayan tenido alguna situación desagradable debido a estas cosas y pues recuerden que pues desde acá les mandamos un un abrazo y pues ahora sí que pues a seguir a seguir echándole ganas no queda de de otra y pues a seguir adelante exactamente sí Carlos ahí es difícil digo muy complicada la situación yo tío no 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 sé qué podría decir uno ahí a toda la gente de de esta zona de la república mexicana porque pues no hay palabras no hay palabras para para expresarles un sentir y ni para describir lo que se está viviendo pero bueno ahí el señor presidente siempre oportuno con sus decisiones sus comentarios que la verdad pues yo ya espero que que se acabe digo ya lo habíamos comentado Carlos yo voté por él pero la neta soy uno de los miles de personas que está completamente decepcionado de una persona tan incoherente tan burlona tan sarcástica que no hace nada híjole te podría decir muchas cosas pero pues mejor dinos eh mejor vamos a enojarnos pero de lo que pasa en el fútbol mexicano y no de lo que ocurre ahí en la cuestión política del país es que a final de cuentas es el reflejo Carlos porque también lo que se vivió en el encuentro del cruzón contra el toluca no tiene jefa de plano o sea fue el robo más grande y descarado que de de toda la vida o sea yo nunca había visto me indignaba ver los partidos del atlas pero este del toluca le ganó a todo lo que hizo el atlas ahí en en la liguilla y demás o sea fue descaradísimo en un solo partido pues sí digo la verdad es que sí o sea fue fue algo bien descarado este ahorita regresando un poquito al lo al tema político al menos esta cosa de de del fútbol pues sí se enchila uno y es un reflejo pero pues mínimo no te afecta económicamente ni en la estabilidad de de tu vida diaria entonces pues no hay bronca pero pues sí de que la neta hubo ahí robo este a lo descarado en el azteca este fin de semana lo hubo la neta no sé digo a lo mejor no lo compararía tanto con este con lo que hizo el atlas porque la neta digo prácticamente le regalaron dos títulos aquí nomás fue un partido de torneo regular digo sería cosa de ver qué va pasando en las próximas jornadas en una posible liguilla para el toluca y pues ahí sí ya te diría no pues la neta si están al mismo nivel que el que el ratlas de hecho ahí este el buen fernando hernández va a ser el encargado de entregar el título y también le van a dar medalla carlos me estoy enterando en este momento que sí que también le van a colgar medalla de campeón ándale va a ser el chico medallas ya desde este momento sí 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 carlos porque de plano eh yo no puedo creer que un árbitro sea tan o sea no no hay forma digo ya si la gente no lo vio el partido y más o menos vamos a ir comentando o sea hubo tres jugadas finales que fueron las que definieron el partido una donde le hacen una donde este golpe sale y atropella al jugador del del cruz azul el tiro es bueno su rebote le cae a otro jugador de cruz azul el que anota el que anota hace el gol huescas y pide falta y empieza ahí de marrullero no entonces la verdad ahí el árbitro buena decisión porque a final de cuentas eh Volpi golpea o bueno en su salida golpea a un jugador de cruz azul entonces no había falta por parte de los cementeros pero si había si en dado caso se pudiera haber marcado algo pues sería falta de Volpi no porque él está de frente al balón el otro jugador va de espaldas entonces bueno va viendo la pelota hacia atrás eh hacia la defensiva de cruz azul y Volpi sale de frente o sea ve completamente la esférica y para mí si no hubiera sido gol tenía que haber sido penal porque para mí es una falta clarísima del del arquero ¿No? Sí la verdad es que sí lo lo comentas bastante bien Joro ahí el arquero era es quien comete la falta pero pues híjole yo creo que hay que mandar a este árbitro este a Devlin porque la neta si le hacen falta un buen este par de anteojos no ve no vio no ve claro no ve claro no y después la otra donde ahora sí no vio claro fue la de jurado si jurado sale por el balón en el tiro de esquina y con todas sus fuerzas remata ahora que va que qué es lo que piensan o qué es lo que van a hacer ahí los del bar que ahora tampoco pueden salir los porteros porque si llegan a tocar otro jugador es falta digo no manchen o sea es fútbol hay hay contacto a final de cuentas es un deporte de contacto y no puede ser posible que cuando él saca el balón y cae si en no hay una toma en donde se ve que el jurado está viendo la cámara o sea alguna de una posición donde está la la cámara el va perdón no está viendo la cámara está viendo al balón y ya lo despejó a dónde va a caer cae y le pisa la el sí sí lo pisa si hay contacto pero no hay toda la intención de hacerlo y ok en esa jugada marca dos errores que son fatales no como o sea al final de cuentas marca roja directa como si fuera una grasa una agresión directa al ofensivo del toluca no hay una agresión directa carlos o sea es un contacto ok si ibas a marcar el penal en automático era una tarjeta amarilla punto se tira el penal y vámonos cómo castigas con penal y una expulsión cuando no es no hay la intención de lastimar es como una chilena pues a final de cuentas en una chilena pues si ahí puede haber un contacto puede haber una tarjeta amarilla porque estás jugando de forma brusca podría decirse el balón no pero nunca vas con intención de agredir y acá lo mismo vas cayendo de un brinco pues tampoco va a haber la intención de agredir a un jugador digo si hubiera ido cayendo y con la pierna la estira y le quiere dar ahí su tallón en la pierna en la cara en el pecho pues lo entiendo no si es una roja directa porque está buscando agredir al al jugador contrario no pero en este caso no si no la verdad es que es un movimiento pues llamémoslo así natural del portero al momento de de buscar sacar el balón entonces pues yo no le veo ahí ninguna intención y si o sea lo dices bien juro el portero este jurado va viendo el esférico nunca se percata o va viendo este si hay alguien enfrente de de él o sea entonces pues no no era para para una expulsión pero pues híjole la neta es que ni con el bar la neta pueden este hacer bien su trabajo algunos silbantes entonces me ándale entonces me cae que si algo algo está pasando ahí en este con los árbitros que la neta están mal están muy mal o sea ni porque tienen herramientas para hacer una mejor labor lo pueden hacer ineptos no digas esa palabra porque todavía no digas esa palabra porque me recuerdas a alguien que vive que nació en una cuspana no 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 carlos esa esquina es nada más para los árbitros son ineptos y todavía hubiera pasado alguien ahí y le hubiera dicho y todavía van a cobrar ándale todavía les pagan ahí para para hacer esto si no y deja carlos que tú le habías al final del partido otra jugada en donde están agarrando a los dos jugadores del corazón los tienen uno abrazado así como diciéndole es tu catorce de febrero vengas en mi reino y vamos a darle un tallón y el otro de acá del hombro sosteniéndolo para que no brinque y el árbitro la revisa en el bar y dice es un penal claro o sea los están sosteniendo en el área chica bueno en el área grande es penal y el señor fernando hernández dice no es jueguen no manches no pues es que los vio muy cariñosos digo no 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 este quién es él para interrumpir ahí sus muestras de amor exactamente no así estuvo muy cañón esto carlos la verdad mal 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 ineptos y no la neta es que sí creo que este encuentro es el que se lleva todos los comentarios todos los reflectores por la manera en cómo le dan la victoria al toloca porque pues desgraciadamente así así fue o sea todas estas malas decisiones arbitrales pues fueron las que le dieron la 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 victoria a los diablos sí y al final del partido tuvo una que falló y dices bueno ahí ya ni cómo ayudarlo pero capaz que la meten y el árbitro la revisa y dice rosón de de domenique es eh cambió el rumbo de la del esférico no es gol ándale capaces no no creo que este puedan ya decir otras cosas porque hijo ya 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 la neta cada vez este que hacen este tipo de de decisiones si te quedas con cara de juan si no deja esas con cara de 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 qué reglamento lo sacan o sea como con con qué justifican sus marcaciones con qué justifican su eh estar ahí en el bar digo no puede ser posible ineptos y la neta sí me me cae me cae pero bueno si quieren ya vamos o no sé si quieres agregar algún otro comentario de los partidos o ya nos vamos de una vez este a la tabla general pues nada más rápido carlos eh ahí altidor que jugó con el puebla la verdad este este cuate es un tremendo monstruo carlos entró al segundo tiempo eh ya se halló metió un gol el defensa de xolos por más que se le quiso trepar para hacerle una falta tirarlo o algo la neta no pudo iba contra un bisonte ahí peleando y pues de plano nada entonces la verdad pues si juega así este cuate va a tener ahí a la liga también llamando la atención porque cualquier defensa se le va a querer poner enfrente y este cuate se lo va a llevar con todo este y defensa se lo va a llevar así completamente cargando si no manches la verdad si vi esa esa jugada del gol y no me friegues si no me me cae que casi casi se le quiso colgar del brazo el defensivo del del xolos y no lo pudo ni mover un centímetro a ver esperemos que que tenga buen este pues buenas actuaciones este áltido ahí en el puebla si 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 carlos y ya es todo tío que lo de toluca minimizó el triunfo del américa jejeje no no es el triunfo del américa es el mal paso de los pumas que ni con dan ni albes pueden exactamente carlos bueno ahora sí ya cuéntanos cómo va la tabla de posiciones pues en primer lugar tu nuevo equipo favorito joro sigue estando ahí el toluca con 20 puntos en segundo está el monterrey con 19 unidades en tercero están los tigueres con 18 puntos estos ya están jugando su liga prácticamente en cuarto viene pachuca con 12 unidades en quinto necaxa también con 12 unidades en sexto viene el puebla con 11 puntos mismos puntos que tiene tijuana pero que está en séptimo lugar luego con 10 unidades viene el santos laguna en el puesto número 8 en el 9 la américa también 10 unidades y en el puesto número 10 y 11 con 9 puntos está mazatlán y león respectivamente luego de ahí vienen 4 equipos con 8 puntos que son el atlas que está en el puesto 12 el pumas en el puesto 13 en el 14 está el san luis y en el 15 el cruz azul y ya en el 16 viene el juárez con 7 puntos las chivas el gonzalo fc está en el puesto número 17 con 6 unidades y hasta el fondo de la tabla pues ahí está el querétaro fried chicken que pues de plano no más nada de nada tiene tres puntos solamente santo niño close ese querétaro si está por la calle de la amargura de plano no ve la suya si no ya la neta es que es un equipo que realmente yo lo veo y está desahuciado o sea ya ahorita yo creo que nomás están esperando a ver a qué plaza llevan este este equipo porque aquí en querétaro como que no no se ve que vaya a continuar pero pues también los de la liga y ahí toda la gente que está atrás y ya tenían un comprador así de frankie rivers no 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 o sea si la tienes que vender pero a ese no pues ya ves cómo son ahí en los de la liga al rato llega el slim y va a hacer lo mismo no 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 dijimos que si la podías vender pero tampoco slim pues sí pues es que tiene que ser alguien que les caiga bien que sea este cuate de ellos y no se lo querrán vender a fidel curi no 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 a todos menos a fidel curi ándale pues sí la neta es que así se manejan y bueno así siempre se han manejado la verdad me cae me cae todos los ineptos y aparte corruptos no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas y sí y todos o sea no hay prácticamente nadie que se salve de ahí exactamente nadie carlos nadie ni tu américa exactamente ni tu puebla ni tu águilas ni tu toluca no 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 carlos bueno rápido te echo cómo está la tabla de cocientes porque si no esto se está alargando mucho y ya me está gustando decirles ineptos porque esta esta sección es presentada por los tres ineptos más grandes de méxico carlos ahí en donde te estoy comentando que el juárez está en el último lugar todavía a punto ochenta y siete cincuenta siete unidades en ocho juegos no jugaron entonces no sumaron tampoco perdieron después de ahí está el querétaro en el lugar número diecisiete punto noventa setenta y nueve y arriba está el solos de tijuana ahí con uno punto cero dos sesenta y tres sesenta y ocho puntos en setenta y seis juegos y mazatlán pues ya prácticamente está a nueve puntos de tijuana si tijuana no le mete galletas va a estar pagando doble multa querétaro y tijuana pero pues no quieren que venda y los de caliente pues sí ya digo no se movió realmente nada está la comparación de la semana pasada y pues es bueno no no de la semana pasada ya desde hace varias semanas que no se mueve eso son los mismos equipos son los mismos equipos y ahora sí me voy súper rápidamente carlos porque hay jornada doble bueno juegan este próximo martes o sea este día que está saliendo el vídeo están jugando y juegan también el fin de semana entonces esto se va a ir de de boleto el partido punto toda esto esta información me sentí como el sami tan 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 pues sí no la niña se murió se murió y la niña no si ya no hay vida no ya no ya no respiro bueno todo esto empieza el día martes ahí atlas recibe al juárez a las siete de la noche va por y si también el día martes a las siete tv azteca él es el que lo va a transmitir mazatlán contra querétaro igual martes pero a las 9 con 5 el pueblo recibe al necaxa por tv azteca el día miércoles a las siete de la tarde el toluca recibe al monterrey digo el próximo campeón recibe al monterrey el encuentro va por y si el día también miércoles a las 9 con 5 pachuca recibe al américa y el encuentro va por fox sports el también día miércoles cruz azul recibe a los solos y va por tu dn ya para terminar esta jornada el día jueves hay dos partidos santos contra león a las 7 con 5 va por vix plus y esto termina a las 9 con 5 entre san luis y pumas el encuentro va por y es bien aquí algún partido carlos que te llame la atención pues vamos a ver el del toluca contra el monterrey digo a ver ojalá el campeón carlos campeón el campeón sí 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 el próximo campeón digo pues ahí este pues a ver vamos a ver si si en esta ocasión le le ayudan aquí ahí frente al monterrey si no pues este a ver cómo queda el otro partido del puebla necaxa también ese se ve que va a estar interesante el necaxa viene en una racha plus más o menos positiva el puebla como que ya quiere volver a despertar entonces este ese también me llama bastante la la atención y pues el cruz azul solos también eso se ve que va a estar va a estar interesante sí 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 pues sí eso sí carlos y una vez te cuento cómo va la próxima jornada la jornada número 10 porque esa ya se juega el viernes o sea terminan en jueves la nueve y ya el viernes están jugando la 10 carlos bendito mundial es este es a las siete de la tarde empieza todo ve exploses el encargado necaxa contra chivas y ya de ahí prácticamente son uno dos tres cuatro cinco encuentros del día sábado uno a las cinco de la tarde el de querétaro contra tijuana va por fox sports el clásico regio ahí monterrey recibe a los tigres a las siete con cinco también va por fox sports el atlas recibe al puebla de la franja igual a las siete con cinco el encuentro va al poris y carlos no lo voy a ver lástima nadie lo va a ver nadie lo va a ver ni yo que quería ver ese partido y ya para casi casi terminar las acciones del sábado el juárez recibe al mazatlán también va por fox sports a las nueve con cinco y a las nueve con cinco también en la américa contra el cruz azul clásico capitalino va por tu dn ese si lo vamos a poder ver carlos y ya para el día domingo tres encuentros pumas contra santos en la tradicional 12 de la tarde ahí por tu dn a las cinco de la tarde el atlínico de san luis recibe al toluca este va por espien y pachuca recibe a su jornalillo a las nueve diecinueve horas con cinco minutos siete y cinco de la tarde y va por fox sports y claro sports no pues la verdad partidos que llamen la atención pues los dos clásicos el regio y el del clásico joven ahí a ver este qué onda con estos encuentros ojalá y no terminen en el clásico empate ninguno de los dos y pues creo que pues nada más porque como que los otros no 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 le veo digo igual ver cómo le va el próximo campeón ahí frente al san luis exactamente es lo que te iba a decir carlos hay que hacerle marcaje personal este toluca me está llamando mucho la atención sí 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 me cae tienen esta esta nueva contratación el jugador número doce uno que se viste de negro sí 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 carlos está dando mucho de qué hablar y y está está dando resultados ya se vio en este último partido sí no sí pues y te ya es caro este refuerzo no no es de los baratos exactamente cobrado mexicano pero se cotiza bien exactamente se cotiza y pues este pues no sé no sé si quieras agregar alguna otra cosa juro o mejor ya vámonos despidiendo porque creo que ahora sí nos alargamos un poquito más de lo normal pues los ineptos que están ahí en el bar y en el arbitraje fueron los culpables de que nos alargáramos entonces ya mejor me despido carlos para no hacer no seguir haciendo ahí corajes órale pues aprovecha de una vez sale vale sale mando todo su todo este todo todo mi amor a toda la gente suscrita y a la que no también menos a fernando hernández a él no y los veo y te veo carlos menos a fernando cuando nos tengamos que ver hasta la próxima muchas gracias mi estimado julio esteban entonces pues yo también ya aprovecho para despedirme ahí ibas a decir que tú también le mandas todo 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 lo que te sobra no 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 la neta y si yo no la neta yo le mando un saludo de la porra entonces ahí se lo mandan y pues ahora sí ya me despido yo soy carlos y ya se se lo mandan y apagan todo porque esto fue por la mañana próximamente estaremos transmitiendo desde tierra del chorizo espérenos próximamente y